Muy buenas, muy buenas a todos, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy, chicas? Bueno, estamos aquí en un vlog, en la calle, en la naturaleza, como estáis viendo aquí. Todo muy bonito y bueno, pues estoy aquí tranquilamente. Se está haciendo de noche, muy de noche y tengo miedo y pues menos mal que no hay nadie. Esto es casi una ciudad desértica. Ahí está uno atrás. Bueno, y diréis que ¿qué hago haciendo aquí un...? ¡Hola! Estuvimos un rato... Policía sensual, abra la puerta. Bueno, pues nada, ahí veis a mi amigo que está ahí un poquito... Un poquito, ¿eh? Y bueno, que es el primer vlog, como estaréis viendo. Y estoy viendo un rato... Ya vienen dos coches, macho. Voy a bajar la cámara porque está todo el rato viniendo coches y coches y la gente nos ve y dice son tontos. Así que ahora vamos a ver... No, no te lo dices nada. ¡Momento relax! Viene otro coche por ahí, como podéis ver por delante. ¡Choque! ¡La puta madre que paría! ¡El perro! ¡Qué susto! Y bueno... Otro coche que viene por ahí detrás. ¡Hola, hijo de perro! Bueno. Y creo que ya... Porque esto se supone que era un caminito tranquilamente lo que viene siendo. Hace 20 minutos lo era, pero ha sacado el móvil y... Claro, ha venido todo el mundo, ¿sabes? Ya ha sido... ¡Oh, che, ¿de qué va a grabar? Y encima un vlog. ¿Esa risa de falso? No, es mi risa de verdad. Ah, vale. Bueno... Bueno, ahora... Por aquí están las cabras, así que... Si puedo, os saco unas cinemáticas en modo GTA de las cabras. No sé si las oís, pero voy a grabarlo. ¿Quieres un poco de falopa? No. No, aquí lo ando saliendo la droga. Por aquí, cerca. Se está poniendo esto oscuro. No sé cómo mierda me veréis. Pero bueno, me da igual. Así que bueno... Vamos a... Lo que viene haciendo es cortar. Y ahora sacaremos las cinemáticas de la oveja. Son todo... Como veis, son mis suscriptores, chicos. Cortamos. Bueno, y como veis... Me he violado una cabra. Atrás no se ve nada, ¿vale? No se ve nada, pero bueno... Esto es en plan Slender, no se ve nada. Pero se oye. Pero se oye. Y si se ha podido ver algo, es flipante... La dulce... La dulce melodía de... De las cabras. No. De los descampados. De los descampados. Huele a... ¿A qué huele? A metano. ¿A metano? Así, a una nube de metano, como que... Y... Unas mierdas partidas que he pisado yo antes. Es que no se ve nada. Voy a limpiar la cámara ahí, pero es que no se ve nada. No sé por qué. Luego esto a lo mejor cambia de color o algo. Somos anónimos. Claro. Y bueno, pues... Nada, poco más que deciros así. Deciros en el canal. Que después de estar un tiempo inactivo, pues porque no tenía motivación ni nada, ¿sabes? Todos subían lo mismo de GTA y yo pasaba de subir trucos y tal. Ha venido su amigo. Y se ha motivado, claro que sí. Y pues bueno, pues... Algún que otro videoblog nunca hará. Y coches también, como que viene por delante. Y bueno, nada, que comenzaré a subir vídeos como hacía siempre. Con el negro, este que estáis viendo aquí. ¿El negro? Yo no soy el negro. ¡Luz! Vale, no. Así que nada. Mañana ya me pegan en el instituto y esas cosas, pero bueno. ¿Te pegan en el instituto? Sí, me pegan, sí. Así que nada. Dime quiénes son para pegarte con ellos. Los de mi clase. Ah, vale. Un saludo a los de mi clase. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este vídeo super guay con las cabras barra suscriptores y tal. Mierda, he pisado una mierda de cabras. Sí, es que hay mucha mierda. Así que nada, espero que os haya gustado. Y bueno, un saludo y de algo. Besos para todos. A la, adiós, more. Que Dios les bendiga.